Yo quiero una pelirroja, Roy. Una rubia para mí. A mí no me importa con tal de que sea una mujer. La historia de este western se parece bastante a la de Cervantes. ¿Se imaginan un mundo sin mujeres? Pues aquí en Cervantes algunos ya empiezan a hacerse a la idea, porque en los últimos años la desproporción no ha dejado de crecer. Más de la mitad de sus habitantes son hombres y muchos solteros que lo tienen francamente difícil para encontrar pareja. Pocos saben responder a la pregunta. ¿Por qué no hay mitos mujeres? La mayoría emigraron en los 80 y muchos, como Víctor, se quedaron con puestos y sin novia. El tiempo pasa sin darse cuenta. Voy a la barra y arreglo a la vista que Marisol está allí. Ella sabe mejor que nadie cuánto las echan de menos. Nota que tiene necesidad de mujeres. Su compañía, su ternura, su carácter, eso también tiene su puntito. Es una palabra que es unión principal de esta vida. Sin mullera no se puede vivir, que las mulleras son muy inteligentes, muy listas. Solo hay dos cosas que me asustan en el mundo y las mujeres es una de ellas. Asustar no es la palabra, pero a algunos les producen sentimientos contradictorios. Son muy comprensivas, muy nobles, más cosomes, muy razonables, ahora que mala y mala de verdad. No hay una muller boa. La verdad es que las mulleras tardamos muy bien sin ellas, pero claro. El alcalde intentó llevar un autobús lleno de mujeres, pero les acusaron de sexistas y nunca llegó. Pensó que era una buena idea, pero en aquel momento no sé ni por qué. De vez en cuando voy a Lugo, pero claro, Lugo tampoco tiene... tampoco hay mucho donde escoger. Es sociable, intentar traerlas para aquí y no queda otra. Ya lo saben, si buscan su media naranja y no les importa vivir en las montañas, Cervantes podría ser un buen lugar para encontrar el amor. Es lo que más me gusta de esta vida, las mulleras.